CREANDO PENSAMIENTO POSITIVO DÍA 7 Reduce las influencias externas que estimulan tu negatividad. Puedes darte cuenta de que algunos tipos de música, videojuegos o películas influyen en tu actitud general. Trata de reducir tu exposición a estímulos estresantes, violentos o que reflejen ideas negativas y pasa más tiempo escuchando música relajante o leyendo. La música beneficia a tu mente de una forma muy buena y los libros que tratan sobre el pensamiento positivo pueden brindarte buenos consejos para ser una persona más feliz.